Es el día de ayer que abuto una nueva conexión La cerveza en la hierba, nuestra puta religión Traigan vino de bodega y en el caso que no tengan Pongan pie a la camarera sin hielo pero fresca La cosa se calienta a las doce de la noche Acelera el coche que ha comenzado la fiesta La plaza está ocupada, el garito está cerrado Y la tronita es su lona, sigue estando abierta Empina la botella que nos sigue la madera Tronco la cagamos, tenemos otro problema Que ellos llevan placa pero aquí nos la fumamos Que se vayan a la mierda, poli bueno y poli malo Ahora nos marchamos, rulate se peta Tres poquis sorteras salen de una discoteca Vienen a robarnos, le falta el cerebro Me dejo robar pero os cobro 30 euros Con 90 en la cartera seguimos la borrachera Y aparece una morena que polvazo tiene Que cogorza lleva mientras su mano sostiene Una copa que contiene leche de pantera Y nena, un momento stop Tú eres la pantera, la leche la pongo yo Y otro lío se montó porque allí estaba su novio Un mazo de tres al cuarto con aire de vacilón Te voy a partir la boca, uff, a tu chica Le he partido el culo y apenas se le nota Cabuto vámonos, que se acercan con la tropa Y no tenemos pelotón Pa' matar a esos idiotas ya nos ha dado el bajón Directos al callejón Sentados en el bordillo y otro porrillo al pulmón Menudo colocón, quiero otro tubo de ron Pero sigue tú la historia que ya no puedo yo Joder, cabronazo, ¿pero cómo coño quieres que siga yo esta puta historia con el ciego que me llevo, eh? Casi no hay manera, tronco, otra puta copa Yep, 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 yao Y así sigo yo la historia y el baby ramace donia Sin gallo, un boscal, cedonia, ni de coña A mí esos moñas se me acercan con sus uñas Unas piñas son coladas, unas piñas son caladas Con aire de desfasadas Y a las tres en punto, así de ciegos vamos en el asunto Un punto y aparte, cuando vamos juntos de fiesta Apuesta lo que quieras de segundo tu pantera Se le agarra la manguera sin demora ¿Qué te esperas? Sin modales, sin maneras Hago S's, H's, O's, U's, V's, dobles en las aceras Mi cabina se acelera, rapeamos en la partito Fumaos de marihuana como manadas de fieras ¿Más sorteras? Llevo una cachotrompa de elefante cual manga pastelera La madera me detiene, me la pela Ya que esto tiene tela marinera De garito a un garito, chupito a chupito Tron, ¿qué coño esperas? Todos los croissanes nos miran con mala idea Estrellas de borrachera y también de pelea Pasos de las guapas, las punanis y las ceas Saltas de las zoteas y tu culo no se menea Cabezas marean mientras suben la marea Y 3,18 vaya melopea Saben como somos strong porque esto es así Bienvenidos a la playa de Miami, bitch Avísale a tu mami de que hoy llegamos tarde Carutos, birras, bicheros en parques, city, sarden en llamas Que de los colegas no les llamas Nosotros debaciles mientras vejales en los putis Rompen muelles en las camas Hoy tengo mono de trepar por las dianas Y esos bacalas se quedan con caracualas Colgados con cara de carpeta Más birras, más petas Y saltan los sujetas mientras descubres las tetas Idiotas, la fiesta la acabamos con tu madre en pelotas Que está bailando en el jacuzzi Puesta de coca hasta las cejas Si, va y vamos, va y la cacha de zorra Hey, hey, hey Ahí está, a punto el tria que es la Kelly Yo Bravo, bela cacha de zorra 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 Bravo, bela cacha de zorra